¡Qué vergüenza! Belén Esteban monta en cólera contra este político. Belén Esteban ha mostrado su indignación con aquellos políticos que ya se han vacunado cuando aún no les tocaba. Belén Esteban ha vuelto a explotar contra los políticos, pero ahora no lo ha hecho contra uno en concreto, sino con todos esos políticos que, valiéndose de su posición, ya se han vacunado contra el virus. Este miércoles saltaba la noticia de la vacunación masiva de 450 trabajadores de la Consejería Murciana de Salud. Finalmente, y tras muchas presiones, acababa dimitiendo Manuel Villejas, el consejero de Salud, también vacunado. Pero no han sido los únicos políticos que en los últimos días se han vacunado contra la COVID-19, cuando todavía no les tocaba. En España, la estrategia de vacunación va por fases y el criterio que se ha establecido en claro, primero, los grupos prioritarios, por lo que a los políticos aún no les ha tocado, pero saltándose las normas, han decidido vacunarse. Esto ha enfadado muchísimo a Belén Esteban, que pertenece al grupo de riesgo por la diabetes que padece. La colaboradora de Sálvame ha compartido un pantallazo de los informativos de Telecinco, donde estaban informando sobre lo ocurrido en el exconsejero de Murcia. Junto a la imagen ponía de manifiesto su monumental enfado contra ellos, por aprovecharse de su cargo en su situación tan crítica como la que estamos viviendo con el virus. El enfado de la colaboradora de Sálvame, basta ya. ¡Qué vergüenza! Basta ya las vacunas a quien las necesite antes que a vosotros. Escribí a Belén en su perfil de Instagram. Además ha añadido el vídeo de los informativos donde ha contado lo que ha ocurrido. Belén siempre se ha mostrado muy preocupada por la expansión de la pandemia. Ya ha dejado claro que está muy a favor de la vacunación y confía en que ésta sea la solución, para poder recuperar la tan ansiada normalidad. Este jueves la colaboradora se ha vuelto a pronunciar sobre el tema de las vacunas. Belén se encontraba en su casa viendo el programa de Ana Rosa, para estar al tanto de todo lo que está pasando en nuestro país. Y ha vuelto a compartir una captura de programa sobre la misma. Ha escrito lo siguiente. Deberíamos vacunar mañana, tarde y noche. Llevas toda la razón. Doctor César Carballo. Ha dicho, apoyando así la opinión del médico y colaborador televisivo. Según este, necesitamos ampliar la velocidad de vacunación para que cuando antes toda la población española pueda estar inmune contra el virus. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.